Bueno y es un gusto recibir nuevamente a Luis Miguel Fuentes que está estrenando una canción que ya está ocupando los primeros lugares en los listados de música y pues grato recibirte de nuevo junto a Edi Álvarez, solo que esta canción, esta canción que vamos a conocer a continuación la hizo al lado y en colaboración del doble Grammy Latino Jimmy Zambrano, de eso vamos a hablar, así que los dos bienvenidos. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Luis Miguel, hablemos precisamente de este nuevo sencillo que traes, ya había, pues pasó como todo un éxito, te voy a olvidar y ahora vienen entonces con este sencillo. Sí, gracias a Dios este sencillo ha caído muy bien, el público amante del vallenato, ya estamos en los primeros lugares en el National Report y en Monitor Latino y ha sido una canción éxito en todos los departamentos, Antioquia, Jecafetero, ahorita aquí en Bogotá, muy bueno y estamos orgullosos de ello. Se llama Te Perdono y habla un poco de despecho mutuo, ¿no? ¿Se pusieron los cachos los dos o cómo fue ese reencuentro ahí? Te Perdono es como, te perdono y no te perdono, porque es que dice, bueno yo te perdono, pero le pone unas cosas muy difíciles, si lloras lágrimas de sangre, si me traes a Dios a la puerta, sé que nunca la va a perdonar. Nunca la va a perdonar. Edi, Edi ya lleva trabajando con Luis Miguel, ¿cuántos años? ¿6 me habías dicho? 6 años ya, alrededor de 6 años trabajando, muy contento, muchos viajes, muchos conciertos, de todo y aquí mostrando ahora esta nueva canción, como dice, es muy dura porque es algo imposible, porque prácticamente puede ser que la mujer o el hombre nunca lo va a perdonar, entonces por eso esta canción es tan fuerte. Lo que pasa es que dice que no la perdono es porque la segunda parte dice, te acostaste con medio mundo y quieres que te abrace, yo creo que usted no perdonaría así, una solita de pronto sí, pero ya medio mundo. Ay no, ninguna, ninguna. No, eso varía de acuerdo a la cantidad. Luis Miguel, ahora hoy en día pues vemos que es muy recurrente que los acordeoneros o acordeonista, de un lado para el otro, o sea que estén totalmente, estén cambiando. ¿Qué permite que digamos se haga este dúo y que sea consolidado eso que te permite digamos en la música? Yo creo que ahorita una de las crisis de las músicas, no solamente del vallenato, sino de varias, es eso, los cambios tan constantes que se ven, que entonces la gente lo que hacen es confundir al público, si hombre, si yo conocí este dúo y ya el uno por un lado y el otro por otro, entonces yo invito a todos los colegas a que haya armonía, entre más, esto es como un binomio, una relación, yo creo que nosotros permanecemos más juntos que hasta con la misma pareja. Entonces uno afianzar una relación quiebre y ya después al año, a los dos años terminar, no aguanta. Es que es como los matrimonios, en este caso musical por supuesto, que se casan y después se separan y no supimos por qué, pero bueno digamos que en este caso, ¿por qué le fuiste infiel a Eddie con Zambrano? No, Jimmy es nuestro productor y dijo, bueno muchachos, creo tanto en esta canción que voy a darle un respaldo, voy a afianzar ahí, voy a poner mi nombre en esta canción, me creyó mucho, inclusive nos acompaña en el video Jimmy Zambrano, orgulloso, compadre Jimmy, muchas gracias, saludo para usted. Buen espaldarazo también de Jimmy que le dio también, dos Grammy latinos, cierto, es bien complicado el tema y el de la tenados. Una personota de Jimmy Zambrano. ¿Qué les parece si escuchamos algo? Yo ya estoy antojada de saber cómo es que es esa letra. Hoy me hablas, pa' decirme que nunca me olvidaste, que aún me hablas, disimulas porque otros planes no te resultaron. Y sé bien que es que no te fue muy bien en otras camas, no te odio, mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado. Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso, porque no quiero verte nunca más, lo tengo claro. Te perdono, te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos, el día que se me pase, que por ti pase de todo, te perdono. Si un día traes a Dios hasta mi puerta, te perdono, y te perdono, cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste, cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste. Si te perdono, cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre, ese día te perdono. ¡Muy bien! No, ahí sí, me cayó la tarjetica. Ahí sí, le quedó clarísimo que nunca le voy a perdonar. Claro. Porque eso, mejor dicho, es imposible de hacer. Y con esta canción, pues me imagino que se han identificado mucho, porque es que estos son muchos views en el video, lo piden. ¿Cuál es el éxito de la canción? Compuesta por un grande de la composición vallenata también, ¿no? Sí, Wilfrán Castillo es uno de los mejores compositores de la música vallenata. Yo creo que eso nos pasa a diario, o sea, esto es una cuestión que se ve en la vida diaria. Siempre nos traiciona, siempre. Los amigos, la pareja, pero en cierta forma, usted, la hablábamos ahoritica, las parejas últimamente tienen una crisis que la gente se une y se separa. ¿Por qué? Por todas esas cosas, por las mentiras, las infidelidades. Es una canción del diario de Virsi. Luis Miguel, estaba viendo por acá la portada de este sencillo, de este disco como tal, y dice El Más Romántico. El Más Romántico. ¿Quién, digamos, determina esos nombres? ¿Quién te dijo a ti eso? Allá en Disco Fuentes, una vez tan bueno, ¿y a este man cómo le ponemos? Entonces, Iván Calderón, que era el producto, y no, ese man que lo hace llorar a uno, ese man es el más romántico. Pero es que dime si no, porque es que ahorita cantando a capela, aquí en una versión mucho más acústica, se siente, digamos, ese sentimiento, justamente, del vallenato que debe inspirar la voz. Obviamente, el acordeón, pues, es el complemento ideal. El complemento. Pero la voz del artista es el que le da como esa sensación de, si es de despecho, de que se sienta en la entraña. Ah, sí, no, yo para eso, para llorar, sí se... Yo sí sé arrancar muchas lágrimas. Además, porque no es la única canción en donde Luis Miguel nos pone así como, mejor dicho, con un despecho grande. Tristongo. Sí, exacto, porque fueron varios años en los gigantes del vallenato, y ahí también hubo canciones que fueron éxito y que, Dios mío, muchos lloraron. Sí, no, y hay muchas canciones, una canción que alguien te va a hacer llorar, que es una canción de hace dos años, tres años, la sigo amando, y la gente dice, ay, no, esa canción corta venas. No, no, Luis Miguel, pero espera un momentico, que es que a nuestros televidentes les encanta recordar un poquito de eso. Y además, si tenemos el artista acá, a nosotros nos encanta esos popurrís que nos hace hacer como un flashback del artista y de los éxitos. Primero, bueno, esta canción es un poquito más de... no es tan triste, esta es un poquito más de alegría, se llama Mi Felicidad. Quiero hacer un mundo diferente donde solo yo pueda tener derecho en cada amanecer, de besarte un labio así a tocar tu piel. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Ahora sí viene una corta ven, una que dice, alguien te va a hacer llorar. Tú no sabes qué es amar, por eso hoy eres, y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy. Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tiemes, ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar, porque el amor que yo te doy no se puede igualar. No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad, de verdad. Y ahora la ñapita la sigo amando que es una canción. Esa. Hoy te marchas con el viento, hasta nunca vida mía. Pero se llegó el momento de acabar con mis heridas. Fuiste infiel en su momento, y eso bien yo lo sabía. Pero nada te decía, temía tu resentimiento. Ay, 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 yo la sigo amando. Ay, 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 yo la sigo amando. Terco soy. Hoy. Ay, ya no me... Ay, Dios mío. Ahí se nos va a hacer el cortavena, así que le va saliendo a uno la sangre. Sí, ahí salió. Ya me quedo sin sangre. Ya, ya estamos sin sangre. Luis Miguel, hablemos de lo que está viviendo el país con respecto al vallenato. ¿Cuál es tu apreciación? Vemos, digamos, como que se unen a otros géneros musicales A ti te escuchamos y es el vallenato puro con el que yo crecí, puedo decirlo Es romántico, sí Exacto, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu apreciación frente a eso? Muy chévere las fusiones que se dan, muy chévere lo que hace la gente ahorita los pelados de la nueva ola O sea, yo estoy de acuerdo con todos los cambios O sea, siempre y cuando lo haga bien, pues que adelante, que se hagan las fusiones Yo ahorita acabo de hacer una canción con Luis Alberto Posada, el rey de la música popular Sí, y eso, ¿cómo es esa combinación de despecho y vallenato? Bueno, es que el suyo también es despecho, es despecho vallenato Entonces a mí no me, como que no tuve como el trabajo de, no, yo solamente me puse a llorar y ya Sí, no, es que le queda fácil a Luis Miguel Y es que, bueno, amamos el vallenato obviamente porque esto viene de pocas atrás Ahora digamos que el sello de Luis Miguel con estas nuevas canciones ¿Seguirá manteniéndose sin necesidad, digamos, de fusionar todos estos sonidos un poco comerciales que le han dado al vallenato? ¿Todavía se puede conquistar los corazones así? Yo me mantengo, gracias a Dios me he mantenido y como te digo, esa canción salió hace poquitico Ya está entre los primeros lugares, entonces uno dice, por aquí que me va bien, ahí me quedo No me voy a poner inventar, no, que inventen otro, yo me quedo ahí porque ahí me está yendo bien Es cierto, y además nos encanta Eddie, hablemos de pronto de la gira de conciertos, no sé, presentaciones que ustedes normalmente tienen en municipios Están rodando por toda Colombia, hablemos como de esa programación para que la gente ya se agende con algún concierto que tengan Sí, ya gracias a Dios tenemos mucho trabajo de ahora en adelante Aquí el viernes también tenemos aquí en Bogotá, en el sur, una discoteca, vamos a estar por acá Ahora en el mes de julio también, muchísimo trabajo, en agosto, en octubre también creo que tenemos una gira para Europa con el favor de Dios Ay, qué bueno Y bueno, vamos para adelante Vamos para adelante porque para atrás asustan Dice por ahí Las redes sociales, Luis Miguel, por favor, para estar pendiente de esa agenda Y por supuesto con el video con el que los vamos a dejar ahorita, también para que se emocionen Porque es que el video también hace parte de toda una historia cargada de despecho y de resentimiento Pero, pero tan raro, el video fue algo particular, no quisimos poner la historia La historia, la historia de que la muchacha ya y que la pilló el marido, no señor Es una historia como muy, como muy, como esa parte solamente se muestra a la modelo Se queda sola, ¿por qué? Por el mal comportamiento Pero no mostramos y que la escena del dolor El resto que se lo imagine la gente El resto que lo lloren La imaginación Las redes sociales, Luis Miguel Las redes sociales son el Instagram, Luis Miguel Fuentes El Facebook, Luis Miguel Fuentes Y el canal de YouTube, Luis Miguel Fuentes, también Compadre, Eddie, también tiene En el Facebook, aparezco como Eddie con WD y J. Yuca, Álvarez Fuentes Y en el Instagram, Eddie Álvarez Music Y igual también en el Twitter, también ¿Y es que las dos son fuentes o tú le pusiste fuentes? No, fuentes, fuentes Fuentes, él es de allá de Montería ¿Y tú eres de Cesar? Del Cesar, de La Guajira, son, mi papá es de La Guajira, pero nosotros nacimos en Codazzi ¿Pero en el árbol genealógico están? No, ya revisaron Esto fue coincidencia, un poco Nosotros somos los fuentes de Montelíbano, Córdoba, un saludo a mi tierra también Ah, muy bien, bueno, pues ahí está Entonces este dúo que nos hace poner románticos, nostálgicos con este vallenato Pero igual, nos encanta Recomendadísima esta nueva canción Para todos, Te perdono Gracias por estar con nosotros y terminar pues este programa de hoy Siempre bienvenidos, como siempre Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad Orgullosos con nuestra gente Y le recomendamos la canción Te perdono Para que llores un poquito Bueno, ahí está Ahí está la invitación para todos los televidentes que están allá ansiosos De ver un poco sobre este video Nosotros nos despedimos Muchas gracias por estar aquí en la revista Y bienvenidos siempre Los dejamos con el video Besos, bendiciones Chao, chao Hoy me hablas Pa' decirme que nunca me olvidaste Que aún me amas Y simulas porque otros planes no te resultaron Y sé bien que es que no te fue muy bien en otras camas No te odio Mucho menos me alegro de lo mal que la has pasado Pero no te me vuelvas a acercar No tiene caso